El lago Wannesking es un lugar muy popular en verano. ¡Espérame! Y en un día caluroso, se le hacía tarde a Jorge para llegar al final del muelle. ¡Un momento! Hay un lema aquí de los muelles, Jorge. Mira antes de saltar. ¿Eh? ¡Oigan! ¿Qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho. No es una buena época para zambullirse, pero es un buen momento para hacer pruebas. Me suena mucho trabajo. ¿Podemos ayudar? Si se ofrece, no voy a decir que no. Si el agua se había ido... ¿Dónde estaban los peces? No sé dónde puedan estar. ¡Ah, sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces. ¡Está bien! ¡Sé buen mono! ¡Y niña! ¡Ajá! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia! ¡Ah! ¡Ali! ¡Sally se rompió un diente! ¡La llevaré al veterinario! ¿Quieres venir? ¡Lo siento! ¡Ahora estoy rescatando a un pez! ¡No creo que Sally pueda esperar! ¡Está bien! ¡Jorge, regresaré en cuanto pueda! ¡Adiós! Por alguna razón, el pececito no quería que lo rescatara un mono. Brochazos suaves, así. Gruesos y parejos para que el agua no transmine. Parece muy simple. Bien. Llena tu palangana y empieza de aquel lado. ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? ¡No! ¡Qué extraño! ¡No! ¡Qué extraño! Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande. ¡Oh! ¡Ajá! En general, los monos no van a la escuela. Pero cuando surgió la oportunidad de ir a una escuela de perros... ¡Jorge se emocionó mucho! Para la mayoría de los perros era fácil entender las señales de sus dueños. ¡Ahí estaba Chargy! ¡Inténtalo, Jorge! Ni la orden de quedarse quieto era tan fácil como parecía. ¡Ay! Ojalá Chargy entendiera. Me preocupa que no pase su prueba de obediencia. ¡Claro que la pasará! Eres la mejor cachorro del mundo, ¿verdad, Chargy? Ajá, ajá. En el nuevo reglamento del edificio, todos los perros deben tener un certificado de obediencia. ¡Como si Chargy lo necesitara! ¡Chargy! Gracias, Jorge, por reemplazar a Betsy. Tocará en un concierto esta noche, así que debemos irnos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Aquí está, Jorge. Es toda tuya. Adiós, mi pequeño tesoro. Oh, es hora de irnos, Betsy, o llegaremos tarde. ¡Gracias de nuevo, Jorge! ¡Ay! Por poco lo olvido. Esas son sus croquetas favoritas. ¡Adiós! Muy bien. Estaré por allá dibujando. ¡Ah! Para el examen final, deberán usar señales manuales para que crucen, salten y se detengan sus perros ante varios obstáculos. Su perro tendrá un minuto para completar el trayecto. Si fallan, no tendrán su diploma. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Y ahora, para mostrarles cómo se hace, les presento al que ha sacado la nota más alta, y además, mi mejor estudiante, Hundley. ¡Ah! ¡Ah! Jorge, ¿en una clase de obediencia canina? Primero tenemos... el salto del neumático. ¡Un salto perfecto! Ahora, en el balancín. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero cuánta destreza! La mesa de posturas. Su perro deberá permanecer quieto durante cinco segundos. ¡Bien! El ángulo. ¡Excelente! ¡Ajá! Y un último obstáculo. La perfección de un can con pedigree. Muchas gracias, Hundley. Se acabó la clase. Suerte para mañana. Temo que la necesitarás. ¡Oh! A Jorge le gustaba jugar con Sharky, porque era la mejor para correr y también para saltar. ¡Ah! 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 Sharky jamás se cansa de correr tras algo, Jorge. ¡Ah! 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 ¡Shuf! ¡Ah! 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 ¡Buen perro! ¡Aquí se decir buen día! ¡Ah! ¡Ah! Sharky, por favor, si se cae, se romperán. Ella sabe lo que es. Puedo leerlo. ¡Ah! ¿Eh? Mira, esencias en mis frascos favoritos. ¡Oh! A Sharky le encanta su aroma. ¿Verdad, chica? ¡Ah! 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 No quería romper nada. Solo quería oler. Pero Jorge no olía nada. Será mejor que las guarde bien, Jorge. Si encuentra los frascos, es capaz de regar las esencias por todos lados. Sharky podía oler a través de la puerta. ¡Qué nariz de perro tan poderosa tenía! ¡Ah! ¡Oh, no! El mensajero no me entregó mi segundo paquete. Si llega a regresar, ¿puedes recibirlo y guardar el paquete en la casa? Gracias, Jorge. Nos vemos al rato. ¡Ah! 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 Oigan, amigos. Olvidé entregarle este otro paquete a la señora. ¿Aún se encontrará? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú puedes recibirlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, gracias! ¿Y puedes firmar también? ¡Ah! 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 Seguramente también era algo muy frágil. Jorge no olía nada Pero Sharky sí olía Sharky corría muy rápido, pero un charco era irresistible Jorge nunca podría ganarle a Sharky Tenía que ver la forma de proteger la caja y rápido o o o o o o o ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veniendo a salvo la caja, tenía que buscar la forma de llevarla a casa de tía Margaret, día más caluroso del verano. Cuando las aves caminan por la sombra, los perros tienen la lengua de fuera todo el día. Y hombres de sombrero se abanican con él. Estaba oyendo sonidos refrescantes. El lunes fue el día más caluroso en cinco años. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero hoy hará aún más calor! Demasiado calor, ¿eh? ¡Ah! Hace tanto calor que hay que ayudarle al aire acondicionado. ¿Otra señal de clima caluroso? Apagones. ¡Ah! Demasiados aparatos trabajando pueden causar una falla eléctrica. Avisaré a la compañía de luz que no tenemos energía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Otra vez olvidé poner el teléfono en su cargador! ¿Dónde lo habré dejado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! La batería no está cargada. Hay que ir al museo y llamaremos de ahí, Jorge. ¡Oh! ¡Qué bueno que regresó a la energía! Ya nos íbamos sin apagar todos los aparatos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¿Otro apagón? ¡No! ¿Ah? Miren esto. ¿Lista, doctora Levitt? ¡Lista! Quería que fueran los primeros en verlo. ¿En ver que funciona la luz? Fueron testigos de la primera prueba de los paneles solares que instalé para energizar el museo. Los develaremos hoy en la noche. ¡Somos un museo solar! ¡Guau! La electricidad se genera en lugares lejanos y se envía por cables. Pero ahora el museo genera su propia energía. Los paneles solares transforman los rayos del sol en electricidad. Y se almacenan en estas baterías. Es cumpleaños de la doctora. Durante la fiesta de develación quisiera darle una sorpresa. ¡Ah! Le prepararé una de mis famosas lasañas de cumpleaños. ¡Precisamente lo que pensé! Estas baterías son como las que usan los juguetes, lámparas sordas y teléfonos inalámbricos. Y lo mejor es que adquieren toda su energía del sol. Jorge no sabía que el sol cargará baterías. Estaré muy ocupado con mi lasaña, así que ahora no puedo jugar. Una nave espacial a control remoto es el juguete perfecto para el calor. Hasta que se acaban las baterías. ¡Tú! No quería molestar al hombre del sombrero amarillo a media lasaña. Pero necesitaba baterías. Y recordó cómo las baterías del museo recibían energía solar. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no dejar que el sol también cargara sus baterías? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! Algo más con baterías necesitaba recargarse. ¡Ah! 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 ¿Se aplastó? ¡Eso creo! Creo que mi horno está un poco ladeado. Como unos 35 grados. Se ve delicioso, parejo o no. Ay, la verdad, lo hice al tanteo. Hornear es tan creativo. Bueno, si en verdad quiere hacer otro, hay una venta de postres el fin de semana en su escuela. ¡Claro! Me encantaría ayudar. ¡Ah! Pero... ¡Ay! ¡Ah! 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 Jorge sintió que se le pegaba la boca. Jorge, ¿estás bien? Creo que es el pastel. ¿Mi pastel? ¿Qué? ¡Jorge! ¡Ah! 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 ¡Ay! Parece un poco pegajoso. ¡Ay, cielos! A una científica no la descorazona una pequeña falla. Seré extra creativa en lo que haga para la escuela. ¡Ah! 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 A ver cómo le va en la venta escolar. ¿Qué le pudo haber pasado al pastel? Jorge no sabía lo suficiente de cocina para saberlo. Pero el chef Bisguetti sí sabía cocinar. ¿Seguro pasemos a saludar? ¡Hola! ¿Cómo están? Jorge fue a la cocina a ver al maestro en acción. ¡Hola, Giorgio! Lo primero que Jorge notó fueron sus utensilios para cocinar. Había cucharas muy profundas. Otras tenían agujeros. Había sartenes grandes y pequeños. ¿Eso parecía una sierra? Tal vez había vegetales más duros que otros. El chef parecía ponerle lo que quería. Y la cantidad que quería. Solo se necesitaban los utensilios adecuados. Así que decidió dibujarlos. Jorge sabía que la profesora Weisman tenía utensilios científicos. ¿Pero tendría los adecuados para cocinar? ¿Quién? ¿Quién? ¡Hola, Jorge! No veía muchos utensilios. ¡Ay, vaya! ¿El recetario? Ah, estaba ahí cuando llegué aquí. Jamás lo uso. Si eres realmente creativo, no necesitarás un recetario. Pero parece que tú has estado estudiando. Oye, ¿me acompañas por los ingredientes para los muffins que venderé en la escuela? Para los muffins de zanahorias necesitamos zanahorias. ¿Qué opinas? ¿Una por muffin está bien? ¡Ya tenemos todo lo necesario para unos buenos muffins! ¡Ajá! Tenía tanta prisa de ir por su bote que no se dio cuenta que los castores tenían menos agua. Los castores sabían que lo que hubiera contenido el agua debía estar río arriba. La presa de Jorge se había arruinado. Los castores. Ellos lo habían hecho. Construir dos presas en un día era mucho trabajo. ¡Al fin! Ahora nada evitaría que Jorge navegara. A Jorge no le importaba la lluvia. Así su estanque estaría más grande mañana que se lo mostrara a Bill. ¡Está bien, Jorge! ¡Ya voy, ya voy! ¡Jorge! Una presa requiere de dos elementos importantes. Construcción adecuada y... agua. ¡Esos castores! ¡Claro está! ¡Ellos son los responsables! Esto no está bien. El agua es importante para los castores. Algo debe andar mal más allá de tu presa, amigo. Jorge vio el problema. Ese árbol estaba haciendo las veces de presa. Necesitaremos algo para moverlo. ¡Espera! ¿Dónde vas, Jorge? Leslie, la forma correcta de... ¿Por qué le estoy explicando a una vaca? ¡Mú! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¿No están felices? El agua corre con tanta fuerza que destrozó tu presa. ¡Ay, no! ¡También la de los castores! Jorge y Bill vieron cómo los castores luchaban por defender su presa contra las furiosas aguas. ¡Mira! ¡Trozos de tu presa! Jorge pensó que si necesitaba el estanque para su bote, tanto como los castores su casa... Jorge no extrañaría su viejo estanque. Pero necesitaría que la señora Renkin le construyera otro bote. Cuando Jorge creía haber visto todo lo que podía moverse... ¡Otra cosa! Muy pequeña para personas. Pero perfecta para Jorge. ¡Tal vez transportarán uno! ¡No! ¡Ahí no! Eso lo usan para buscar cosas. Con eso, Jorge podría buscar su avión. ¡Todo listo! Veamos en qué sala... ¡Jorge! 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 ¡Qué gusto verte aquí! ¡Jorge! ¡Qué gusto verte aquí! ¡El padre de un... ¡El padre de un... ¡Jorge! ¡Ay, muchas gracias! ¡Adiós, Jorge! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Que tengas un buen viaje, Jorge! ¡Buen viaje! ¡Muy bien, Jorge! ¡Voy a confirmar nuestros asientos! ¡Pase lo que pase, no te muevas de aquí! ¡Hablo en serio! ¡Ah! 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 Hola, ¿qué haces aquí? Debes estar en el área de carga de animales. ¡Ah! ¿Tiene bananas en este vuelo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy tenemos un mono escapista! ¿Cómo te saliste de tu jaula? ¿Dónde está tu jaula? ¿Eh? ¡Tú no debes estar aquí! ¡Tú tienes un asiento! ¡Tenemos que llevarte a tu avión! ¡Te llevaré en un montacargas! ¡Jorge! ¡Jorge! Este es nuestro último aviso de aeropuena para abordar el vuelo 5230 a Hawái. Oiga, ¿no ha visto a Jorge? ¡Es que no puedo abordar! ¡He perdido a mi mono! Señor, ¿acaso se refiere a Jorge? ¡Jorge! Disfruta tu vuelo, Jorge. ¡Gracias, Capitán! ¡Ahí estás, pequeño travieso! Esperaba volverte a ver. ¿Recuerdas que estaba en la fila? ¡Dejaste esto en mi maleta! El aeropuerto era divertido. Era como una vacación antes de las vacaciones. De hecho, el aeropuerto era mejor que las vacaciones. Para Jorge, la playa no se comparaba con el aeropuerto lleno de vida y movimiento. Aunque, claro, cuando eres curioso, cualquier cosa puede ser diversión. No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Creo que le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. ¡Oh! 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 Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Oh! 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 Ese chillido es inconfundible. Es mi pequeño Mike. Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Para! ¡Nos veremos luego! Sí, claro. Adiós. Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo. ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono. Jorge fue a ver cómo estaba Bill. Alimentaré a los conejos. Bill parecía estar muy bien. Tenía razón. Un iglú más pequeño es más caliente. Reducido, pero caliente. Y las grietas estaban cubiertas de nieve. El viento no pasaba. Había olvidado esa parte. Hacía un poco de frío para hacer esto. Y era demasiado trabajo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debí haber apagado el calentador. ¡Guau! Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. Son las siete. ¡La medalla es mía! ¡Au! Lo hicimos, Jorge. ¡Oh, oh! ¿Jorge? ¿Jorge? Ah, hola, Bill. ¿Está sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? Ay, no. ¡Jorge! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá. Sí, tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Ajá. Mmm, tiene sentido. Para un citadino. Je, je, je. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Guau! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué abuelita su agua! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. Lo siento, pero no puedo comprarte todo lo que ves. ¡Aaah! ¡Pórtate como un buen mono! Si el hombre del sombrero amarillo no podía comprárselo, él tendría que comprárselo. Solo necesitaba conseguir un trabajo para sacar dinero. Pero el señor Glass no necesitaba a quien lavara sus ventanas hoy. ¡Aaah! Ni el chef Pizzgetti quien le secara los platos. ¡Aaah! Era uno de esos días en que nadie necesitaba la ayuda de un mono. El nuevo aparador de verano atraerá a muchos clientes, papá. Aquí van las palmeras, pelotas de la playa en el muro y collares hawaianos donde quiera. ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Felicidades, hijo! Iré a comprar todo lo necesario y lo pondré cuando regrese. Quisiera tener cuatro manos cuando no estás. Si tuvieras dos manos más, serías como Jorge. Ah, pues quisiera un empleado con cuatro manos. ¿Eh? 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 ¿Un empleado con cuatro manos? Este hombre sí necesitaba un mono. El tendero estaría tan contento con la ayuda de un mono que Jorge podría comprarse su horno con el sueldo de un día. ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿tú trabajas aquí? ¡Uh! ¡Perfecto! Necesito unas bananas. ¿Me ayudarías? ¡Ja, ja, 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 ja! Las quiero bien maduras. Son para una tarta de banana para mi mamá. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge sabía muy bien cómo escoger bananas maduras. ¡Ja, ja, ja, ja! Estas debían estar debajo del mostrador, no encima. Oye, ¿y qué me dices de la penca que está atrás de ti? No la que está al frente, a tu espalda. ¡Oh! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Prueba las que están atrás de esas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Gracias. Este es el mejor servicio de todas las tiendas que conozco. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Hay personas que no entienden que para comprar fruta no tienen que probarla toda. ¡Ay! ¡Qué buen servicio! Le diré a mis amigos que compren aquí. ¡Ah! ¡Gracias! Estoy parada donde están los helados y te digo que no hay ningún congelado de kiwi. ¿Puedo llevar congelados de uva? ¿Serías tan amable de sacarme unos congelados de uva de esta puerta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que no te gustan los de uva? ¿Quieres de limón? ¿Podrías mejor sacarme unos congelados de limón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los de limón están arriba de los de uva! ¡Ah! ¿No te gustan los congelados de limón? Pues ya no tenemos muchas opciones. ¿Ahora quieres congelados de cereza? Bien, ¿me puedes pasar unos de cereza? Están arriba de los de limón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, hijo! ¡Mamá! Mamá, ¿me compras una tarta congelada? No, querida. Un mono congelado. No, querida. Nada con azúcar, ¿recuerdas? Jorge decidió buscar clientes que necesitaran ayuda. ¡Vaya! Hoy es el día de los clientes desordenados. ¡Ah! 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 La pirámide perfecta. Parece que después de todo no necesito ayuda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me podrías ayudar? Quiero el paquete más grande, pero no quiero desordenar el exhibidor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, el paquete debajo de ese! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, el paquete debajo de ese! ¡No, el paquete debajo de ese! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Muchas gracias. Esta tienda es diferente a todas las demás. ¡Ja, ja! ¡Ah! Jorge pensó que qué bueno que no vendían ladrillos. Esa señora parecía necesitar ayuda de un mono. ¡Oh! Veo que mi pirámide no era tan perfecta. ¿Qué es lo que tiene ahí? Es el diagrama para el nuevo aparador. Tendrá un árbol, pelotas de colores y otras cosas. ¡Oh! ¡Me encantaría verlo! A mí también, pero no puedo empezarlo hasta que regrese mi hijo. Lo pondré en un lugar seguro. ¡Vaya! Pero si estaba aquí. El tendero no tenía que esperar a su hijo. Jorge podría adornar el aparador. Primero buscó un árbol. Encontró uno detrás de las cajas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y pelotas de colores. Y encima de las pelotas encontró otras cosas que le servirían. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese diagrama no pudo haber desaparecido así nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta esta tienda. Quise regresar a decirle... ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¿Por qué de repente todos me desean Feliz Navidad? ¡Su aparador! Fue una excelente idea. Hola, Jorge. ¿Qué? Lo que le pague a ese mono se merece el doble. Jamás me habían atendido tan bien. A mí tampoco. ¿Has estado aquí todo el día atendiendo a los clientes? ¿Y esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Papá, ese aparato que se te ocurrió poner está atrayendo clientes. La tienda está llena. ¡Es cierto! Creo que será nuestra primera barata anual de Navidad en Julio. Organizada por nuestro empleado del mes, Jorge. ¿Podemos salirnos de aquí? Es Julio. Me estoy asando. Ya sé. El tendero me lo contó todo. Estoy orgulloso de ti, Jorge. Sigue trabajando así y pronto te podrás comprar ese horno. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero te traje algo para entretenerte hasta que lo tengas. Está delicioso, ¿no? Bien. Estoy cansado, Jorge. Oye, juega en lo que preparo chocolate caliente. Creo que todavía queda para hacer dos tazas. Jugar en la nieve y luego una taza de chocolate caliente. Este iba a ser un día perfecto. Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... como esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. O eso creía. No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que... Hacerla en zig-zag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. ¡Sí, eso es! ¡Excelente, Jorge! ¡Así es como se debe hacer! Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa, porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. ¡Vaya! Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. Estuviste increíble. No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Creo que le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. He dicho, sí, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!